Colegas gastroenterólogos de todo el país, quiero invitarlos a la cuarta jornada de actualización en gastroenterología en la ciudad de Valledupar los días 22 y 23 de julio. Debido a la pandemia no fue posible realizarlo en el 2020. Espero puedan asistir a este interesante congreso y disfrutar de la ciudad de Valledupar, capital mundial del vallenato.